¡Vamos, vamos! Ok, García es el final de... ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡HOL! 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 ¡AhOL! ¡HOL! Les cuento, les cuento una anécdota enriquecedora, una vez estaba en Coto con mis amigos en el Coto de Temperley y estábamos en la zona de juego y vemos que en una mesa había una charola con una hamburguesa con papa y gaseosa y nosotros pensamos que se había ido el dueño de la charola y dijimos, bueno, lo queamos, empezamos a comer papita, empezamos a comer hamburguesa y al rato nos dimos cuenta que esa charola la habían dejado unos chaboncitos que fueron a jugar y dejaron la mesa ahí y cuando volvieron no estábamos, eso es, en fin, pollo. ¿Qué carajo limpio? ¿Qué carajo limpio? Los premios son las bochas que están en los carritos y para los últimos cuatro hay una purpurosa de espalda y también un anito de soluciones ambientales. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. Así que no vale, les dije, ayuda a ustedes. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. La idea es traer el más que sacaban chistes y empezar a hacer eventos con más continuidad. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Se me atraviesa, marito ¡Ay! ¡Por qué, donalo puede! ¡Claro! alerta nomás ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Nada, amigos! ¡Gracias! 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 Si le empiezan a meter puntos es por el alto, ¿eh? Ganó, ganó. Ya ganó en el naranja. Son campeones. ¡Gracias! Si le empiezan a meter puntos en los delentes, ¿porque... ...carreaba desde... y antes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Gracias! 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 ¡ раза! ¡three! ¡Fetra! ¡Voló, voló! Están iguales, güey. Están iguales. ¡Pasala, pasala, pasala! ¡Pasala, pasala! Buscan sus baldas, po. Eso hay que aprenderlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se la arreglarían, dipas. ¡Vue, la puta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ganí! 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 ¡No! ¡Lo agarra! ¡Gol! 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 Se termino. ¿Tienes nada para decir? No, boludo. Estoy reíble loco. No, boludo. Lorenz y! Toco Hay. Toco Hay. a Abond. Abond. Hot oscar. No te hablo de puta ni de bichis Estoy hablando de lo mío y kiki Tapo to su boca leque kiki Yo no puedo frenar, soy un freaky No te hablo de puta ni de bichis Estoy hablando de lo mío y kiki Tapo to su boca leque kiki